Si nos, o sea, te das cuenta de la realidad de, no simplemente la competencia que tienes aquí en México con los estudiantes, sino de los estudiantes internacionales que como decían algunos de mis compañeros, el tipo de estudio que se da ahí es súper amplio, o sea, simplemente la universidad tenía como 15 facultades, diferentes facultades, tenías que agarrar transporte para ir de un campus al otro, entonces te das cuenta de que no simplemente compites con los demás mexicanos, sino también con ese tipo de personas que luego vienen o enigran a otros países para buscar algún tipo de empleo. Personalmente, igual, ya se das cuenta de que tú como una persona que tal vez crees que eres comunicólogo, tú puedes lograr este tipo de becas, les comento de proyectas y a mil, tal vez porque las personas o los estudiantes no aplicaron para ese tipo de becas, simplemente conocimos 24 personas de México, como comentaba mi compañero Miguel de Cuernavaca, de Baja California, entonces también conocimos a esas personas y sus diferentes historias de cómo lograron llegar hasta ese punto. Entonces, imagínense todas esas becas que se pierden, simplemente por el hecho de decir no, tal vez no lo logren, o tal vez no me seleccionen. Entonces, pues, ¿qué más me queda que decirles? Que le echen ganas, que lo extenden y si no sucede esta vez que lo sigan intentando, porque en algún momento va a suceder para ustedes. ¿Sí? Sí. 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 ¡Gracias!